Final de la calzada, Siriaco Soto, zona 3 de San Pedro Sacadepeques. Un camión que transportaba verduras hacia Malacatán, invistió a un vehículo blindado de valores. Ante el impacto, el automotor se elevó aproximadamente 3 metros. Un poste de alumbrado público detuvo el camión. El probal venía para arriba y no sabía por dónde iba a agarrar. Frenó en el centro de la cartera, frenó. Y el otro camión que venía saliendo de ahí, iba para Malacatán, no sé por dónde. Cuando frenó y el camión ya no pudo frenar, le agarró y le pegó en el centro. Le pegó y se elevó el camión así, el probal se elevó y le pegó a la mitad del poste. ¿Qué intentó ayudar a las personas? Pues yo, como yo ya no podía más y ninguna gente había. Saber de dónde resultó la gente. Cuando yo, como no puedo subir en el probal porque me iban a tratar de ladrón, mejor no. Entonces solo me le quedaba bien nada más y resultó con uno el otro. Que lo llevó el gran muelle, salió un montón. Lo fueron a destapar, hasta la policía ya estaba listo encaramándose arriba. Pero no dejaron entrarlo a la policía ahí. Los testigos indicaron que el camión de valores venía a excesiva velocidad, donde no se percató del cruce. El muchacho venía despacio y el otro carro iba a excesiva velocidad. Fue donde lo agarró al muchacho. Entonces vamos a vender a Malacatán. ¿Cuántas personas iban adentro del camión? Eran como seis personas. ¿Fue duro el impacto? Ah, sí, fue duro el impacto. ¿Ustedes qué pensaron cuando chocaron? Pues ya no, ahí sí perdimos el control, se puede decir, del cuentazo que se dio. Porque sí fue duro, ¿viste? Dice que este muchacho pasó en rojo semáforo y venía disparado, no sé qué presa llevaba. Bomberos voluntarios de San Pedro Zacatepeque asistieron a cuatro guardias de seguridad de valores, quienes presentaban erosiones en varias partes del cuerpo. A pesar de las condiciones, se mantuvieron en el interior del camión, resguardando el dinero. Constatamos que había dos carros, uno volcado de valores y el otro es de un camión que llevaba verduras. El primero es el camión de valores con las placas C, 932B, KB. Y el segundo es el camión con las placas C, 853BJC, que iba rumbo a la costa. Al venir acá, pues no nos dejaban trabajar cierta gente, lo tuvimos que retirar y no podíamos entrar al camión de valores. Pero hablamos con ellos que estaban ahí adentro, que estaban estables y los señores son los siguientes. Ángel Amilcar Cifuentes, de 55 años, Joel López, de 33, y Gregorio Castro, de 55, y el cuarto es Edi Efraín Martínez, de 31. Vecinos del sector y transportistas hicieron el llamado a las autoridades para que coloquen señales de tránsito, ya que por ningún lado existe una. Además, varios percances viales se han protagonizado en el sector. Reporta para Q4 News, Erick Cifuentes.